Seguimos la segunda parte, fundiéndolo más grande ahí de gente, venga Seguimos, vamos Le queda nada al puto AT-ATS de los cojones, tío Demasiado Bueno Lo que decía, también están los droids de sonda, eso que te activan, que te apuntan automáticamente también Las torres de... Vamos a cargarlo por aquí, Peña Venga Tú si te lo comes Ya ves que te lo comes, primo AT-AT, que poquita vida te queda, esta es nuestra partida Vamos, todavía no han activado este punto, tío, me parece increíble, macho No es lo que os digo, que no, que no hay organización, no hay una puta mierda Pero bueno, a ver si podemos hacer algo, antes de que la lien más de la cuenta Venga, cabrones Bien, bien jugada esa Bien jugada esa Ahora sí Ahora sí ¿Qué le va, qué le da, hombre? Almas de cántaro Mira esto ¡Ah! Ese sí que me ha jodido vivo El nivelcillo que tendrá el nota ese será el poca Tiene el traje equipado, el traje que se desbloquea al nivel 50, el rango 50 O sea que será seguramente malillo el nota Pero bueno, no es excusa, hay que seguir Bueno, es Kai Walker en camino, va bien la cosa Hay que seguir defendiendo la posición, hay que cargarse ahí su hijo de puta ¡Tú, cabrón! Te mato de milagro ¡Cargarse ese tío! Llama a Mike Ah, puto ateate de los cojones Eso es otros camperos para mí, tío O sea que un tío que vaya a cero por hora Haciendo el bonger Ya ve, te va a comer lo más grande ¿Qué estoy viendo, cabrón? Estoy viendo, hijo de puta Te voy a matar Es un puto campero que también se queda ahí Muy bueno Después de la de adelante que son muy buenos jugando y tal igual Una que no te voy a dar poco en cuanto te pidi hijo de puta No sé si se irá por aquí el de negro No me extrañaría Porque son así de cerdos Es que la puta nave ya me está apuntando Bueno, ahí uno me he cargado con lo cual quiere decir que vienen por aquí Venga Me he suicidado yo solo con la puta granada Pero bueno, por lo menos Me he quitado el nota ese de en medio A ver cuando llegan los putos enlazos hasta el final Que eso es lo que se trata Que la barrita esa que rodea al círculo de desciende Que aparece ahí de la nave De la... De la chorrada esta De la antena Pues llega hasta el final y... No te ha visto nadie Ha sido muy discreto Sobre todo de blanco Vaya tela Hay algunos que son... La polla Venga, hombre para adelante Primacho Hay que arriesgar un poquito ellos Claro, el enemigo me está A los cojones O de puta ¿Dónde la comes tú? ¡Ahhh! ¡A granaditas! Lo que viene será granaditas Granaditas Venga, uno muerto Bobafer, me cago Mira, ahí está el caminante Ya, va a morir Ya, vaya A tomar por culo Hemos ganado ¡Vamos! Y ahora os voy a enseñar Cómo he completado el... El logro Gana tres partidas de asalto A-T-A-T ¿Lo veis ahí abajo? Pues eso Y en mitad de la tabla No está mal Nuevamente eso Lo quedaba un poquito más para adelante Pero... Eso Tengo que ir calentando Y está fino Y bueno También es que depende muchísimo Mira, ahí Enlaces defendidos Ahí estoy Cuando juegas con gente Que es buena Se nota Se nota un montón Y hay veces que las partidas Te toca Gente que son out Pero mancos O sea, si yo soy manco Para que yo diga Que haya por ahí Gente manca De verdad Pero mala, mala, mala ¿Eh? Mala Mira, estos son los logros Veo, ya se me ha cambiado A derrota cinco heras Vamos a poner Otro modo de juego ¿No? O... Vamos a poner supremacía Y lo veis también Supremacía Es muy parecido Básicamente Creo Si no recuerdo mal También De temas de punto de control Y tal Pero sin Este Como veis ahí Pues eso quiere decir La primera icono Que aparece ahí abajo Que hay participación de héroes Y potenciadores de héroes Que también En el segundo de los casos Hay potenciadores de De naves Digamos Y hasta 40 jugadores El cuadro de caza Pues héroes Naves Y hasta 20 jugadores Héroes Naves Hasta 40 Héroes Naves Hasta 20 En el de 40 Que por qué era el de antes Igual supremacía Que es el de antes También Está allí 220 Pero aquí no hay Nada Roba la carga enemiga Tal En fin Te lo detalla muy bien Lo que es La Uh Uh Shit Vamos a verlo Y ya también os lo indico En el gameplay O de cuánto cuesta Si me se hablan algo Si es gratuito Porque decían Que iban a poner Contenido gratuito Vamos Me cago No está disponible Su puta madre Esto por lo visto Es Y va a ser una Una expansión Que se iba a fijar Sobre todo Para la gente Que hiciera La reserva del juego Con la alteración Con la anterioridad Al lanzamiento Y bueno Pues no fue mi caso Yo me lo pillé Creo que fue El día siguiente A A que saliera De hecho Bueno Fue un poco sorpresa Ni siquiera contaba Con que lo fuera Tenen y tal Y al final Pues bueno Si que lo Que lo pillé Si que me lo pillaron Mejor dicho Y Pues ahí andamos Lo que ya he hecho También en algún Gameplay Se están fijando Unos criterios Del pase de temporada Y eso Y de expansiones Que no me parece Nada lógico El hecho de que tú Te estés gastando Ya de por sí Casi 70 pavos Por un juego En un formato físico Si ya te lo pillas Por cuentas digitales Y tal Bueno Te puede costar 30 pavos Y tal Pero a lo mejor No vas a tener Asegurado el contenido Descargable Según que Condiciones Yo por ejemplo El Dying Light Me lo pillé En cuenta americana Y tal Totalmente en castellano Pero En versión de cuenta americana Y bueno Pues Mira Mira por ahí eso Y ¿Qué pasa? Pues Que la cuenta americana Cuando han salido Los DLC gratuitos El de este español Mira este Bueno Aquí hay un cabrón En una Mira La lanchita esa Bueno Y ese pues También Aprovechando la coyuntura Cómo no Lo que iba comentando Básicamente Cuando se tiene Un juego En físico Ni por asomo La misma garantía A tenerlo Uh Tengo que dedicar Este en otra ¿Eh? No me ha quitado Y se ha estrellado El solo No es lo mismo Bueno Hijo de puta Me ha atropellado Por detrás No me lo esperaba Ya estaba apuntando Al otro Bueno Cuando acabe este gameplay Lo quitaré ¿Vale? Para Para que Habéis visto Un poco De cómo va el tema Pero vale Un poco más Lo otro Y de hecho Además de darte apoyo Creo Armamentístico También Hacen una serie De impulsos Cada equis tiempo Que te muestran Por dónde están Los enemigos Ah, ah, ah Cabrón Claro Ahora corres ¿Eh? Hijo de puta Y yo ahora Que no veo una puta mierda No sé ni dónde estoy Ah Lo bastante Ellos están Bastante mejor Organizados Que nosotros Se ve Y eso se ve A leguas Sobre todo El modo de juego Cuando está jugando Y eso Es que no tiene Un punto de comparación Muchas veces Mira este Aquí hay un héroe Aquí Boba Fett Me ha fundido Con fuego Con fuego Eso es uno De los héroes Que se puede Pillar De 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 los Imperiales Nos están Quitando Un punto De control O no Están follando Lo más grande Vaya No te lo digo Es que nos están Quitando Un puto Puto De control Que nos están Follando Mira esto Es una discoteca De la época Vamos Hijo de puta Sería conveniente Que alguien se cargase a No veo Una puta Mierda Ya me estoy desesperando Un poquito No veo Una puta Mierda Seguimos Descendiendo El cabrón Este Está por ahí Arriba Mira Muérete Hijo puta Este ya me ha fijado El cabrón Y me estaba persiguiendo Para dármelo Más grande Sin que sigamos Moviéndonos Venga Otro muerto Hay una nave ¿No? A ver si este No me ve Venga otro No salgo No salgo De aquí Vamos a cogernos De aquí Claro Y nos van a dar Lo más grande Como sigamos así Bueno A ver si se han cargado Por lo menos Y encima Se ha cubierto El cabrón Del mío Bueno Sigamos El día en que pueda jugar Con un equipillo Va a estar Bastante potente El juego El momento Es que me desespero Muchas veces No hay apoyo No hay una puta Mierda Y ellos van Súper bien organizados La mayoría de las ocasiones Mira esto Y yo Que aquí está Doy el puto Afe Colegas Que todavía no se lo han cargado Vamos a ver Vamos a ver si lo localizo Tiene que estar por aquí Y ahí está Mira, mira Encima un cagado de mierda Un marón No es nada bueno La verdad Pero para que está aguantando Porque está haciendo La 3-14 Mira cómo corre Y ahora que le queda Menos vida Ya ve Voy a ponerlo más grande Vaya A ver si con suerte A quien se lo carga Si no yo Por lo menos que lo lleve Uy Es el mío Ahí está el cabrón A ver si alguien se lo carga Coño Ah, ah, ah Nah Mierda pa' mí Guay tío Bueno Ahí me he cargado un par Bueno